Estimados estudiosos, bienvenidos. Están ustedes a esta videoconferencia para la aula de interpretación de manueles de equipos industriales. Cumpliendo la programación, la planeación de escrita. Bien, lo primero que todo, quiero darle la bienvenida al aula. Recuerden que, primero que todo, me interesa que entiendan que no están solos. Detrás de esa interacción que tenemos por medio de la máquina, del computador, hay muchas personas que me acompañan y me soportan, a mí, a los otros docentes, a la coordinadora del programa, con el fin de apoyarlos. Voy a publicar en el aula también el correo, los datos de la coordinadora del programa, porque me parece importante que tengan comunicación fluida con ella, en el sentido de que no solamente la busquemos cuando haya problemas, sino la comunicación fluida va a permitir que podamos hablar con ella para ver diferentes situaciones, exponerles, exponerles, mire, me gustó esta actividad, o esta no me gustó, o necesito apoyo con esto. Y también está el área de bienestar universitario, quienes propenden, facilitan, soportan el ejercicio, desde todas las ópticas en el escenario académico, en función de todos y cada uno de ustedes. Usted, usted es importante para la unidad UMB virtual, y por eso hay un grupo de profesionales soportando el ejercicio, permitiendo que usted trabaje de manera incómoda, en función de su objetivo, que es aprender, certificarse. Bien. Cada una de las aulas van a tener una introducción y una charla de este tipo. Algunos de ustedes van a poder participar en directo, o sea, van a poder, mientras el docente va construyendo el video, va a estar haciendo el video, va a haber un chat, hay un chat en la parte derecha, en donde ustedes pueden ir explorando, pueden ir montando preguntas, dudas, inquietudes, y en ese ejercicio, pues todos ganamos. Nosotros tenemos la disciplina de que, en el peor de los casos, 24 horas hábiles, después del envío del correo, sería la duración máxima de respuesta. Yo trato de responder de ya para ya, porque entiendo que las preguntas son importantes en el proceso de cada uno de ustedes. Si es necesario, pues yo la puedo también hacer reuniones vía Skype, o reuniones telefónicas, o aprovechar la plataforma para hacer reuniones para apoyar a las personas que necesiten un apoyo en determinado aspecto. Pero es importante entender que todas las personas somos diferentes, y hay temas que son para cada uno de nosotros sencillos de aprender, otros son medianamente difíciles y otros son muy difíciles. En ese orden de ideas, tratamos los docentes de construir diferentes recursos pedagógicos para tratar de abordar la mayor cantidad posible de esas inteligencias múltiples que cada uno de nosotros tenemos en función de facilitar el proceso a todos. Pero eso no quiere decir que evidentemente lo soportemos a todos y en determinado instante vamos a necesitar un acompañamiento, o ustedes van a necesitar un acompañamiento extra por parte del docente. Quiero contarles que esos apoyos están abiertos, que la comunicación están abiertos, que la comunicación está dispuesta para hacer esa situación. Pero que nosotros dependemos de ustedes en el sentido de que si ustedes no colocan la alarma, más si no habita, dicen que necesitan ese apoyo. Por favor, entiendan que aún no hemos desarrollado, o esa parte que algunos históricos dicen que teóricamente tenemos de llegar a comunicarnos con otras personas, o sea, no podemos leer sus pensamientos, no podemos saber si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, de tal forma que necesitamos acudir a ustedes para ver esas dudas, inquietudes. Bueno, entonces arranco compartiendo la pantalla. Quiero que naveguemos juntos el aula con el firme objetivo de avanzar. Entonces arrancamos con la obra de interpretación de manuales de equipos industriales. Esa es una obra que tiene una determinada relevancia porque en el día a día laboral a algunos les va a parecer jocoso, pero sucede. Hay personas en las empresas que no saben leer los manuales, que no saben leer los catálogos, que no saben leer la información del estándar, ya sea de operación y o de mantenimiento de los equipos industriales. Y al no tener esa información, esa lectura, primero, no respetan, no son pulcros, no cuidan, no quieren, no tienen dolo por los manuales, por los equipos. Entonces, usted tiene un problema, son las 10 de la noche, está solo, pues, contra el mundo y a buscar el manual y el manual no está porque alguien hace tres meses lo sacó, le pareció bonito recortar, quitarle las páginas, hacer un plano encima y como no sabía la información que había, la votó. Suele llegar a suceder también. Entonces, es importante que entendamos que el manual, que el catálogo del equipo que hoy estamos usando, se va a poder necesitar en uno o dos años y puede que nosotros estemos o no en la organización, pero quien tenga la necesidad, espera, anhela y coloca en usted, colocan usted esa responsabilidad de cuidar, de querer ese, ese, esa información que cuesta, que pesa, que es importante y que necesitamos tratar, quererla. Es que ya está un poquito, ya por los años está un poquito tardío, no, mandemosla a forrar, coloquemosle un forrito, coloquemosle un protector, porque esa información es vital y en algún momento la vamos a requerir o necesitar de una manera importante. Bueno, esta esta aula ayer 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 de noviembre y va a cerrar el 14 de enero. O sea, la última activación va a ser el 14 de enero. Entonces, les comparto pues me informo de la información mi nombre es Víctor Cruz soy ingeniero mecanico de la Universidad de América Tengo 16 años de experiencia en diferentes plantas en procesos variados como el otro me trajo en diferentes sectores y considero fundamental que el éxito de toda planta consiste en que todos los integrantes del equipo de trabajo conozcan cabalidad a fondo el equipo con el que trabajan o el equipo que mantienen ee no ves es ahí pero es que me dicen hay ingeniero es que yo me canso a andar aquí las 24 horas o las 8 horas del turno en la misma máquina y nos se dan cuenta que dentro de esa máquina y un universo lo que permite que todos los días sean diferentes mentes a veces nos nos volvemos parte del escenario y nos volvemos cuadriculados en el sentido de no avanzar de no avanzar en en creer que todos los son iguales y nos perdemos la posibilidad de crecer de facilitar el cambio porque les hablo del cambio porque el cambio es el primer escalón dentro del proceso de supervivencia o crecimiento de todas las organizaciones el cambio no tiene que antes la gerencia general de la empresa donde se trabaja el cambio debe arrancar en usted si es una persona que permite ir de la mano del cambio las cosas van a ser más fáciles para todos bien bien entrando ya en módulos de la aula la la entonces tenemos un espacio denominado guía didáctica la actividad diagnóstica en el módulo 1 y el módulo 2 esos son los cuatro grandes apartados que tienen en el aula vamos a repasarlos de manera juiciosa voy a darle un mayor énfasis en la guía y a la actividad diagnóstica porque el módulo 1 ya lo van a manejar por completo y al 100% entonces al hacer clic sobre la guía didáctica tenemos un aspecto que para mí es fundamental en su ejercicio académico y es los tutoriales cambas mire saque un espacio de tiempo yo sé esta es decisión que usted tomó va a generar un determinado grado de esfuerzo y el hecho de que en determinados instantes usted tenga que hacer sacrificios porque ya no puede salir con sus amigos a jugar villar a tomarse unas cervezas o porque ya no puede salir a jugar micro o porque ya no puede salir tan seguidamente con su novio o novia o su esposa o su esposo sino que tiene que dedicarle un espacio a este de a este asunto el hecho que usted sea más matriculado o no quiere que ya sea graduar e entrar no es fácil pero es mucho más interesante quedarse lo voy a decir de manera muy honesta estudioso estudioso los puedo utilizar porque utilizo el término estudioso y no estudiante que son dos temas diferentes es aquel que disfruta del proceso académico entonces yo los invito a que se enamoren de lo que están estudiando el proceso de enamoramiento pues lo primero es conocer conocerse ustedes en ese proceso de conocerse se los invito a que conozcan cómo manejar su cuenta en la plataforma haciendo clic en este video son videos de muy alta calidad con muy muy buen sonido que explica paso a paso tú e e cada una de las temáticas que tocan este primer video es de 5 minutos 29 5 minutos y medio en donde usted va a aprender a trabajar con la plataforma y y y y y y y y y es que va muy rápido le van van dando pausa van devolviendo un poquito el video y van avanzando lo que necesitan lo que necesitan lo que necesitan aquí pueden dar detener el video van a la plataforma y van haciendo el tiempo lo que están viendo y aprovechando el recurso al max dediquenle un minutos al tema vean este y los demás videos el primero es cómo manejar la cuenta en cámara es como la van a personalizar donde van a encontrar las diferentes partes de las de las aulas el segundo video es respecto de cómo utilizar la herramienta de electrónico electrónico de acuerdo entonces dentro de la plataforma ustedes van a poder tener correos para con sus compañeros son sus docentes de manera directa entonces si tienes una inquietud en vez de ir al correo y buscar escribir el correo y todas cosas desde acá este tres clics escriben lo importante el correo y hacen el envío y que queda dentro de la plataforma y dentro de la plataforma van a obtener van a llegar su respuesta el siguiente video es cómo cargar archivos en Canvas es fundamental porque ustedes van a subir información todas las actividades que van antes entregar los entregar cables que van a subir van a tener tareas y evaluaciones las evaluaciones son para responder preguntas tratamos por lo general de hacer unas preguntas que se escogen dentro de una gran biblioteca de preguntas entre un banco de preguntas que permiten que toque cada uno de los que ustedes tengan preguntas diferentes o tareas en donde ustedes tienen que subir informes videos audios infografías mapas conceptuales etc 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 respecto del tema particular que estamos tocando el siguiente video al respecto de compartir y tareas foros y tareas hay foros que son calificables hay foros que no son calificables entonces aquí yo los quiero invitar a que participen en un foro no calificable pero que es fundamental sobre todo para ustedes que están empezando y es el foro de socialización en donde ya les publiqué informe más al red respecto de mí no sólo me interesa que sepan algo al respecto mi sino lo que por el otro lado public en para que otros compañeros sepan sobre ustedes establecer redes de compañeros es muy importante porque les va a permitir avanzar entre las aulas y a veces uno le pregunto a un compañero cómo es una tarea y facilita su ejercicio Tamara que esas redes entre estudios hay gente que está ya en tercer cuarto semestre y son muy unidos son muy unidos ellos se ayudan y saben quién es fuerte para tal cosa no de Tamara que construyeron un grupo que va avanzando avanzando y uno ve que entre ellos ayudan y las ayudas públicas el trabajo para que los demás lo que también el autor lo entreguen quién es fuerte para tal cosa y quién no para que construyeron un grupo que va avanzando avanzando y no ve que entre ellos se se